La cámara ahora, ay mi madre, es un fotógrafo, mandale, mandale, no sé qué va a cantar, pero mandale Esta nomás que va, que sí, que sí, que sí, por haberme ido antes, no, ahora, estamos yendo, no llegando Oh yeah, like a fool I went and stayed too long, now I'm wondering if you love them strong, baby, here I am, sightseeing the living, I'm yo, yeah, here I am, I'm yo, yeah Oh yeah, here I am, sightseeing the living, I'm yo, yeah, here I am